Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal. Soy Francis, muchas gracias por estar ahí. Bueno, hoy os traigo una marina, ¿vale? Me habéis preguntado varias veces que cómo se pintan las olas, o cómo se pinta el mar, o el oleaje, ya no tanto cómo pintar una ola rompiendo en la orilla, sino más bien el tema de cómo pintar lo que sería el alta mar, o como si estuviésemos situados más mar adentro, más alejados de la costa. Entonces, bueno, pues voy a pintar un ejemplo de, bueno, pues eso, una escena en la que estaríamos, digamos, pues en alta mar, ¿vale? Con un oleaje y tal, y bueno, vais a ver los tonos y los colores que voy a utilizar, que dependerán mucho de la atmósfera que haya en ese momento, o del clima, o sobre todo del cielo, y de la luz, por supuesto, al final todo es luz, todo depende de la luz. Entonces, bueno, pues los colores que voy a utilizar son el blanco, el azul prusia, que es un azul muy oscuro, el amarillo medio, una pizca de negro, y bueno, con esos colores vamos a pintar tanto el cielo como el mar. Entonces, en este caso, el cielo va a ser un cielo muy oscuro, un cielo gris, plomizo, nublado, y bueno, pues va a influir directamente sobre las tonalidades que van a tener esas olas o en nuestro mar, ¿vale? El cielo va a tener dos partes, una superior como una nube, una nubosidad más oscura, y en la zona inferior, pues en nubosidad con un gris más claro. No es gris, no estoy mezclando solo blanco y negro, sino que todo tiene azul. Entonces es un gris azulado, como estáis viendo, para pintar ese cielo. Mezclamos el azul con el blanco y añadimos una pizca de negro. Con el negro hay que pasarse mucho porque oscurece mucho, ¿vale? Y sabemos que ensucia los colores, pero en ocasiones viene muy bien precisamente para eso, para oscurecer algún tipo de tonalidad, no siempre, no tenemos que usar siempre el negro, pero, pues para conseguir, por ejemplo, pues esos grises azulados o azules grisáceos, pues obviamente, si estamos hablando de grises, pues tenemos que utilizar blanco y negro, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya veis como de esta forma tan sencilla pinto el cielo, ¿vale? Y va a tener poco detalle más y, bueno, este será el cielo que va a influir luego sobre el oleaje, que voy a pintar después. Estoy utilizando, como casi siempre, un pincel tipo lengua de gato y, bueno, con él ya me ayudo, como es un pincel grande, del número 10 o 12, no recuerdo ahora mismo, pues me sirve para esparcir bien la pintura y para hacer ese cielo, para pintar un cierto degradado de grises y, bueno, pues con paciencia y con esas pasadas, izquierda, derecha, continuamente, pues tenemos un sencillo cielo nublado, ¿vale? Como de tormenta, un cielo muy plomizo, oscuro, que, como os digo, pues va a determinar luego, pues el tipo de colores que vamos a usar para el mar. Porque el mar, bueno, lo vemos siempre azul o no, porque todo depende del cielo. El mar no hace más que reflejar la luz del ambiente, digamos, reflejar el cielo. Si tenemos un cielo claro lo veremos más azul, si lo tenemos más grisáceo, pues tendremos un mar más con tonos más, digamos, más oscuros, más azules, más verdosos, ¿vale? Entonces, azules turquesas. Entonces, bueno, pues vamos terminando ese cielo y ahora seguimos con el mar. ¡Gracias! 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 Bueno, he colocado esa cinta que había puesto para delimitar el horizonte, la subida hacia arriba, para pintar ahora el horizonte del mar y que quede una línea, pues bien, definida entre cielo y mar. No pasa nada por colocar la cinta encima del cielo, aunque esté pintado, porque, bueno, ya sabéis que yo suelo pintar de una manera que intento que la pintura no quede muy húmeda. Entonces, bueno, pues como veis he retirado la cinta y no se aprecia que se haya llevado la pintura en exceso. Hay alguna parte que puede que sí, que haya que repasar. Pero ya veis como he conseguido esa línea casi perfecta del horizonte sin meterme, pues, al pintar el cielo, sin meterme en el mar y al pintar el mar sin meterme en el cielo. ¿Vale? De esa forma tan sencilla. Música 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 Para pintar el mar, bueno, pues, digamos como que el mar va a tener zonas diferenciadas. Lo que está más al fondo va a tener una tonalidad muy similar al cielo. Voy a utilizar un azul muy oscuro, pero va a ser grisáceo, no va a ser un azul llamativo. Y eso va a estar, digamos, en la línea más lejana, más cercana al horizonte. Y según me voy acercando, pues, voy añadiendo azul más turquesa. ¿Vale? Ese azul tan característico del mar y que se consigue simplemente mezclando el azul con una pizca de amarillo porque queremos un azul verdoso, no queremos un verde, entonces el amarillo, su justa medida, vamos añadiendo poco a poco amarillo hasta que vamos consiguiendo esa tonalidad turquesa que queremos. Y, bueno, si lo queremos más oscuro añadimos más azul. Y si lo queremos aclarar, pues, en lugar de seguir añadiendo verde, que llegaríamos al... O sea, perdón, en vez de seguir añadiendo amarillo, que llegaríamos al verde, pues, le añadimos una pizca de blanco. Y así lo vamos aclarando. ¿Vale? Entonces, bueno, pues, como veis, va a tener tres partes más o menos este más diferenciadas. Lo que es ese fondo más azulado, que luego voy a disimular un poco más, para que no se mete tanto esa separación. Luego una zona media azul turquesa y el primer plano donde va a haber unas... Bueno, donde se va a apreciar más el oleaje. Va a ser como... Va a haber como un par de olas más grandes en ese primer plano. ¡Gracias! ¡Gracias! Para estas olas del primer plano, pues, utilizo un azul turquesa más oscuro. Ya veis cómo se diferencia muy bien sobre el del fondo, que es más clarito porque lo he aclarado con blanco. Pues aquí lo que estoy haciendo es utilizar mucha cantidad de azul, poca de amarillo, y no le añado blanco. Le añado prácticamente blanco. Entonces queda un azul turquesa, como estáis viendo, mucho más oscuro, que resalta sobre lo que es el fondo. Así aclarando y oscureciendo, pues vamos consiguiendo las diferentes tonalidades que podemos tener de este azul turquesa. ¡Gracias! 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 Bueno, y siguiente paso para darle realismo al mar, ¿vale? La zona media que tenemos pintada, que ahora mismo está muy plana y de un color muy uniforme, pues, lo que hacemos es, con un tono más oscuro, igualmente del azul turquesa, pues, vamos pintando líneas horizontales, salteadas, alternas. No pintamos una línea de un lado a otro, sino que vamos cortándolas, más pequeñas y más cortas al fondo, y más largas según nos acercamos al primer plano. Entonces, con esto, pues, conseguimos darle al mar sensación de movimiento, porque el mar, bueno, no es como un lago que puede estar en calma absoluta. En el mar siempre, siempre hay oleaje, siempre está en movimiento, y bueno, ya veis como pintando esas líneas oscuras que resaltan sobre el fondo claro, pues, simulan, pues, ese oleaje, ¿vale? Esas olas que podría haber, pues, en alta mar. Esas olas que podría haber, pues, si, 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 si. Esas olas que podría haber, pues, si, 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 si Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y voy a hacerlo ahora en estas dos grandes olas, en esta gran ola del primer plano. Muy suavemente voy a ir añadiendo líneas justo en el borde. El borde que delimita esas dos grandes olas y luego pues también dentro de esas propias olas pues la espuma. La espuma que genera el movimiento del mar, de las olas, pues de esta forma tan fácil conseguimos un efecto muy real. Vale, primero lo hago con un pincel tipo lengua de gato, que es plano también, pequeñito, utilizando su parte plana. Y luego después pues voy a utilizar un pincel de más precisión, ¿vale? Para seguir añadiendo estas líneas de espuma, líneas irregulares, que delimitan siempre, digamos, el movimiento de la ola. Estas líneas de espuma, pues están en las zonas más altas del agua, digamos, según se va moviendo, en la zona superior de una ola. Estos son dos grandes olas o una gran ola que tiene también olas más pequeñas dentro. Entonces, bueno, con este pincel pues lo vamos planteando y luego le damos más detalle. Gracias por ver el video. Con este mismo pincel pues voy a detallar aún más el azul turquesa por zonas. Voy a oscurecer, voy a aclarar, como os he dicho, más en esa parte central, más oscuro en los laterales, justo por debajo de esas líneas blancas de espuma que hemos pintado. Y bueno, poco a poco vamos dando movimiento al agua. ¡Gracias! 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 Voy a disimular un poco esa zona más al fondo que está en el horizonte. voy a disimular un poco la separación entre esa zona más azulada o gris azulada con el azul turquesa que había quedado muy marcada pues la disimulo con unas cuantas pasadas y ya de paso suavizo un poco ese gris añadiendo un poco de turquesa pero ya veis como se sigue viendo y la separación ha quedado más suave en esta parte derecha voy a pintar una cresta en esta ola, digamos que es la ola que está más alta, el agua salta hacia arriba y con golpecitos de este pincel añadiendo blanco, golpecitos muy suaves para no llenarlo todo de pintura pues simulo esa espuma que está surgiendo y que está saliendo hacia arriba digamos cogiendo el pincel así con esta manera para cogerlo suave y bueno pues voy bajando un poco por la cresta hasta que ya se suaviza con el resto y así damos movimiento a esta ola y le damos realismo como estáis viendo bueno ahora como os he dicho antes con un pincel de delinear más fino para mayor precisión pues voy a pintar líneas más finas sobre las que ya estaban planteadas que había planteado con el otro pincel tipo lengua de gato pues ahora líneas muy suaves dejando que el pincel vaya corriendo no líneas rectas sino moviéndolo para que pinte líneas irregulares con esto pinto los detalles más pequeños de esa espuma tanto dentro de la ola como también en los bordes como voy a hacer ahora y bueno dejando que el pincel se mueva presionando muy poco dejándole que se mueva solo vale pues así poco a poco vamos pintando los detalles como digo más concretos de la ola que le dan pues el realismo que queremos es la ola que le dan pues y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.